Soy el que antes que eres toita A recortar la esquimita Tu mami fuera de casa Haciendo tareas con tu amiga Why you, why you, why you No quería pero ella cayó No sé si fuera el gol La nota subió y en mi roja cayó Why you, why you No quería pero ella cayó No sé si fuera el gol La nota subió y en mi roja cayó En mi roja cayó Y con esa actitud Te subes la nota y ha traído en YouTube El tweet que le puse le gusta full La quiero todita, todita, todita Ella me sigue reaccionando a la historia Se pasó de la hora A la casa y pico se pone loca Y ahora cae como rock Ella cayó, ella cayó Al principio se hizo la difícil Pero al final Que, 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 que Ella cayó, ella cayó Esa sonrisa sabía lo que hacía Pero también el que partí fui yo Why you, why you, why you No quería pero ella cayó No sé si fuera el gol La nota subió y en mi roja cayó Why you, why you No quería pero ella cayó No sé si fuera el gol La nota subió y en mi roja cayó Y en mi roja cayó Y en mi roja cayó Y ahora no se despega Ahora se siente más fresca Yo la quiero todita Aunque no pase su problema Y en mi roja cayó Y en mi roja cayó No quería pero ella cayó No sé si fuera el gol La nota subió y en mi roja cayó Y en mi roja cayó Why you, why you No quería pero ella cayó No sé si fuera el gol La nota subió y en mi roja cayó Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Y en mi roja cayó Oh, 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 oh Gracias por ver el video.